capítulo 20 ta ja en el nombre de dios el compasivo el misericordioso ta ja no te he revelado el corán para que te agobie sino que es una exhortación para quienes tienen temor de dios el corán fue revelado por quien creó la tierra y los altos cielos el compasivo que se estableció sobre el trono a él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra dios conoce lo que pronuncias en voz alta las confidencias que dices en voz baja y lo que está aún más oculto los pensamientos dios no hay más divinidad que él a él pertenecen los nombres y atributos más sublimes conoces la historia de moisés cuando vio un fuego y dijo a su familia permanezcan aquí pues he visto un fuego y tal vez pueda traerles una brasa encendida o encuentre junto al fuego quien pueda indicarnos el camino cuando llegó a él una voz lo llamó o moisés yo soy tu señor quítate las sandalias pues estás en el valle sagrado de tuba y yo te he elegido escucha lo que voy a revelarte yo soy ala y no hay más divinidad que yo adórame sólo a mí y haz la oración para recordarme el día de la resurrección es indubitable y nadie salvo dios sabe cuándo llegará ese día cada alma recibirá la recompensa o el castigo que se merezca por sus obras no te dejes seducir por quienes no creen en la resurrección y siguen sus pasiones porque serás de los que pierdan qué es lo que tienes en tu diestra o moisés respondió es mi bastón me sirve de apoyo y con él bareo los árboles para que mi ganado coma de su follaje además de otros usos dijo dios arrójalo o moisés lo arrojó y este se convirtió en una serpiente que reptaba dijo dios recógela y no temas pues la volveré a su forma original introduce tu mano en tu costado y saldrá blanca resplandeciente sin defecto alguno ese será otro milagro te he mostrado algunos de mis mayores milagros ve ante el faraón pues sea extralimitado dijo moisés señor mío abre mi corazón y dame valor facilita mi misión suelta el nudo que hay en mi lengua para que comprendan mis palabras señor designa a alguien de mi familia para que me ayude que sea mi hermano arón para que con él me sienta fortalecido y asócialo en mi misión para que te glorifiquemos y te recordemos mucho tú bien ves que necesitamos de ti dijo dios te ha sido concedido lo que pides o moisés ya te había agraciado anteriormente cuando le inspiré a tu madre depósitalo en un cesto y déjalo en el río que la corriente lo llevará hasta una orilla donde será recogido por un enemigo mío y suyo el faraón desperté cariño hacia ti entre los que te encontraron para que crecieras educado bajo mi observancia cuando tu hermana que seguía tus rastros le dijo al faraón acaso quieres que te indique a alguien que puede encargarse de cuidarlo y así te devolví a tu madre para que se tranquilizara y no estuviera triste también te concedí una gracia cuando involuntariamente mataste a un hombre del pueblo del faraón y te salvé de que tomaran represalias contra ti te he probado con pruebas difíciles luego permaneciste unos años en madián y ahora has regresado aquí tal como estaba decretado o moisés te he elegido para que seas mi mensajero vayan tú y tu hermano acompañados de mis milagros y no descuiden mi recuerdo preséntense ante el faraón pues sea extralimitado pero háblenle cortésmente para hacerlo entrar en razón o sienta temor de dios dijeron señor nuestro tenemos temor de que nos castigue con violencia y opresión dijo dios no tengan miedo pues yo estoy con ustedes escuchando y observando todo vayan ante él y díganle somos mensajeros enviados por tu señor para que dejes ir con nosotros a los hijos de israel y no los tortures más hemos venido con un milagro de tu señor quien siga la guía estará a salvo nos ha sido revelado que quien desmienta y rechace el mensaje será castigado dijo el faraón respóndeme o moisés y quién es su señor dijo moisés nuestro señor es quien creó todo con una naturaleza particular y luego lo encamina para que cumpla su destino entonces preguntó el faraón cuál fue el destino de las generaciones anteriores dijo moisés sólo mi señor lo sabe él lo tiene registrado todo en un libro mi señor no se equivoca nunca ni se olvida de nada él nos dispuso la tierra como un lecho propicio para habitar y nos trazó en ella caminos e hizo descender agua del cielo para que con ella broten diferentes plantas coman de ellas y apacienten sus ganados en esto hay signos para los dotados de entendimiento de ella la tierra los he creado a ella los haré retornar cuando mueran y de ella los haré surgir nuevamente el día de la resurrección le mostré al faraón todos mis milagros pero los desmintió y se rehusó a creer dijo el faraón o moisés acaso viniste a expulsarnos de nuestra tierra con tu hechicería nosotros te traeremos una hechicería igual que la tuya sólo fija un día para que tú y nosotros nos encontremos en un lugar y que nadie falte dijo moisés nuestra cita será el día de la fiesta cuando la gente se congregue a la media mañana entonces el faraón se retiró y se dedicó a reclutar hechiceros luego el día de la cita concurrió moisés les dijo a los hechiceros hay de ustedes no inventen mentiras contra dios pues los aniquilará con su castigo los que inventan mentiras acerca de dios serán los perdedores entonces los hechiceros debatieron entre ellos acerca de moisés y deliberaron secretamente dijeron estos son sólo dos hechiceros que con su magia quieren expulsarnos de su tierra y acabar con sus nobles costumbres o hechiceros de egipto decidan su plan a seguir y luego acudan como un solo cuerpo pues quien sea superior hoy ha de conseguir prosperidad dijeron o moisés arrojas tú o lo hacemos nosotros primero dijo moisés arrojen ustedes primero entonces arrojaron sus cuerdas y varas y por el hechizo que habían empleado éstas parecían moverse como si fueran verdaderas serpientes al ver esto moisés sintió temor en su interior pero le dije no tengas temor porque tú serás el vencedor arroja lo que tienes en tu diestra que anulará lo que ellos hicieron pues sólo se trata de una hechicería y los hechiceros jamás han de triunfar los hechiceros al percibir que el milagro que acompañaba a moisés no era magia se postraron y exclamaron creemos en el señor de aaron y moisés dijo el faraón enfurecido acaso van a creer en él sin que yo se los haya autorizado seguramente él es su maestro que les ha enseñado la magia ordenaré que se les ampute la mano y el pie opuestos y luego los haré clavar sobre troncos de palmera así sabrán quién es el que puede infligir el castigo más severo y duradero dijeron no antepondremos nuestra lealtad a ti a los milagros evidentes que hemos presenciado y menos aún a quien nos creó haz pues con nosotros lo que has decidido tú sólo puedes condenarnos en esta vida creemos en nuestro señor para que nos perdone nuestros pecados y los hechizos que nos obligaste a hacer la recompensa de dios es mejor y más duradera quien se presente ante su señor siendo culpable tendrá el infierno como castigo en el que no podrá morir para librarse del tormento ni vivir sin padecerlo en cambio quien se presente ante su señor creyendo en él y habiendo obrado rectamente obtendrá los más altos grados en el paraíso morarán eternamente en los jardines del edén bajo los cuales corren ríos esa será la recompensa de quienes se purifiquen le ordené a moisés sal por la noche con mis siervos y abre por mi voluntad el mar dejándoles un camino de tierra firme por donde puedan huir y no tengan temor de que los alcancen ni tampoco de morir ahogados cuando el faraón y su ejército siguieron a los creyentes el mar se los tragó el faraón en lugar de guiar a su pueblo lo llevó al extravío o hijos de israel recuerden cuando los salvé de sus enemigos los cité en la ladera derecha del monte para que pudieran presenciar mis milagros y les envié el maná y las codornices coman de las cosas buenas que les he proveído pero no se extralimiten pues mi ira recaería sobre ustedes aquel sobre quien caiga mi ira será un desdichado yo soy perdonador con quienes se arrepienten creen obran rectamente y se encaminan por el sendero recto cuando moisés se presentó a la cita dios le dijo o moisés que te ha urgido a presentarte dejando atrás a tu pueblo dijo ellos vienen detrás mío sólo me adelanté para complacerte señor mío dijo dios he puesto a prueba a tu pueblo después que los dejaste y el samaritano los extravió cuando moisés regresó ante su pueblo enojado y avergonzado les dijo o pueblo mío acaso su señor no les ha hecho una promesa hermosa acaso les parece que me ausente por mucho tiempo acaso quieren que la ira de su señor se desate sobre ustedes y por ello quebrantaron la promesa que me hicieron dijeron no quebrantamos la promesa que te hicimos intencionalmente sino que cuando arrojamos al fuego las joyas del pueblo del faraón que teníamos en nuestro poder el samaritano también las arrojó y fundió las joyas dándoles la forma de un becerro que emitía un sonido como un mugido y entonces exclamaron al samaritano y sus seguidores esta es nuestra divinidad y la de moisés pero moisés la ha olvidado acaso no vieron que no podía hablarles y no podía dañarlos ni beneficiarlos pero antes que regresara a moisés a arón les había advertido o pueblo mío se los está poniendo a prueba con eso su verdadero señor es el compasivo síganme y obedezcan mis órdenes respondieron no dejaremos de postrarnos ante él hasta que vuelva moisés dijo moisés o arón que te impidió cuando viste que se desviaban buscarme para informarme lo sucedido es que desobedeciste mi orden de velar por ellos dijo a arón o hermano mío no me recrimines agarrándome por la barba y la cabeza tuve miedo de que si los dejaba para salir a buscarte me dijeras lo que has hecho es causar la discordia y la división entre los hijos de israel al haberte ausentado y no has cumplido con lo que te ordené dijo moisés y tú samaritano que has hecho dijo vi algo que ellos no pudieron ver entonces tomé un puñado de tierra de las huellas que dejó el mensajero y lo arrojé sobre las joyas cuando se fundían así me lo sugirió mi alma dijo moisés aléjate de nosotros tu castigo en esta vida será que digas no se me acerquen y vivirás solo pero te guarda una cita ineludible el día del juicio observa lo que haremos con lo que consideraste tu divinidad y a lo cual has adorado lo quemaremos y esparciremos sus restos en el mar tu única divinidad es dios no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo él y todo lo abarca con su conocimiento así es como te he revelado o mohamad las historias de quienes te precedieron porque te he concedido el mensaje quien sea parte de él llevará una pesada carga el día del juicio que cargará por toda la eternidad qué pésima carga tendrán que soportar el día de la resurrección ese día cuando la trompeta sea soplada reuniré a los culpables y sus miradas estarán ensombrecidas se susurrarán unos a otros y algunos dirán sólo permanecimos en la vida mundanal 10 días y otros los más sensatos dirán sólo permanecimos un día bien sé lo que dicen te preguntan o mohamad qué ocurrirá con las montañas el día del juicio diles mi señor las reducirá a polvo y las convertirá en inmensas llanuras no habrá valles ni colinas ese día todos acudirán al llamado del ángel pregonero y nadie errará el camino las voces callarán ante el misericordioso y sólo se oirá el sonido de sus pasos entonces ninguna intercesión será aceptada salvo la de quien el misericordioso quiera y sus palabras le sean aceptadas dios bien conoce el pasado y el futuro mientras que ellos nunca podrán alcanzar este conocimiento el día del juicio todos los rostros se humillarán ante dios el viviente quien se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación estarán condenados al castigo quienes sean culpables de injusticia y idolatría en cambio el creyente que haya obrado rectamente no ha de temer que lo traten injustamente ni lo priven de la recompensa de sus buenas obras he revelado el corán en idioma árabe y expuse en él toda clase de advertencias para que tengan temor de dios o los haga reflexionar exaltado sea dios el único soberano real no te adelantes o mohammad a repetir lo que te es revelado del corán hasta que el ángel gabriel concluya de recitarlo y di señor mío acrecienta mi conocimiento ya antes había tomado un compromiso de adán de no prestarse a los susurros del demonio pero lo olvidó y comió del árbol prohibido no tuvo una resolución firme recuerda cuando dije a los ángeles hagan una reverencia ante adán todos la hicieron excepto iblis dije o adán este el demonio es un enemigo para ti y para tu esposa que no los haga expulsar del paraíso pues serás un desdichado en el paraíso no padecerás hambre ni te faltará con qué cubrir tu desnudez ni tampoco sufrirás sed ni calor pero el demonio lo sedujo diciéndole o adán quieres que te indique el árbol de la inmortalidad y el poder eterno cuando ambos comieron del árbol advirtieron su desnudez y comenzaron a cubrirse con hojas del paraíso adán desobedeció a su señor y cometió un pecado más tarde su señor lo eligió como profeta lo perdonó y lo guió dijo dios desciendan del paraíso y habiten la tierra serán enemigos unos de otros cuando les llegue de mí una guía quienes sigan mi guía no se extraviarán en esta vida ni serán desdichados en el más allá pero quien se aleje de mi recuerdo mi religión llevará una vida de tribulación y el día del juicio lo resucitaré ciego y entonces dirá señor mío porque me has resucitado ciego si antes veía dirá dios así como cuando te llegaron mis signos los ignoraste hoy tú serás ignorado así voy a retribuir a quienes se extralimitaron y no creyeron en los signos de su señor pero el castigo de la otra vida será aún más severo y duradero acaso no se les ha evidenciado a quienes rechazan este mensaje cuántas civilizaciones se destruido cuando pasan junto a sus ruinas en ello hay signos para los dotados de entendimiento de no ser porque tu señor ha decretado retrasarles el castigo hasta el día del juicio a quienes te desmientan y ha prefijado para cada ser su plazo de vida durante la cual puede arrepentirse ya los habría aniquilado ten paciencia ante sus injurias y glorifica con alabanzas a tu señor antes de la salida del sol y antes del ocaso durante la noche y durante los extremos del día para que así dios te retribuya con una gran recompensa y quedes complacido no codices o mohammad aquello con que he agraciado a algunos de los ricos de los incrédulos pues son sólo placeres de esta vida mundanal con los que los ponemos a prueba la recompensa que tu señor tiene reservada es mejor y más duradera ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento que el trabajo en búsqueda del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que dios ha prescrito porque soy yo quien los sustentó la bienaventuranza es para los piadosos los que rechazan el mensaje dicen porque no nos muestra un milagro de su señor que compruebe su profecía pero si ya les han llegado pruebas evidentes en los primeros libros revelados y si hubiera decretado destruirlos con un castigo antes de la llegada de mi mensajero habrían dicho señor nuestro si nos hubieras enviado un mensajero habríamos seguido tu mensaje antes de ser humillados con el castigo y desdichados para siempre diles o mohammad todos esperan saber qué ocurrirá sigan esperando que ya sabrán quiénes están en el camino recto y siguen la guía